Lo que saco cuando salgo es mi estilo brillo Eddie pa' ca, Eddie pa' ca brillo Eddie pa' ca.. Lo que saco cuando salgo es mi estilo Brillo Eddie pa' ca, Eddie pa' ca Me pongo las might, tenho a la nena dando play O bien de relleno de skank Caigo con la mob, no hace falta ningún plan Estamos los que tienen que estar Lo escucha tu vecina, el que lo vende, el que lo quiere comprar Cuando la tengo en 4 pal que sale a trabajar Si caigo con la mob, no hace falta ningún plan O bien de relleno de skank Lo que saco cuando salgo es mi estilo brillo Yeah, humo espeso, lo fumo no lo vendo Su cara de gata me dice que quiere sexo Sustancia en exceso, sabemos de eso Baby, todos lo dicen, vamos a vivir de esto No conoce a los dealings, ellas se nos suscriben Nosotros le enseñamos mami como se la vive Como Pablo Lescano, música para los pibes La mob, olor a bomba en todos lados que pise Lo que saco cuando salgo es mi estilo brillo Brillo, weed y paca, weed y paca Brillo, weed y paca, weed y paca, weed y paca Brillo, weed y paca, weed y paca Cuando salgo pa' la calle nunca olvido llevar brillo Blister de papelillo, tijera en el bolsillo Estoy vio de que hay gente que me ama Otro tira la mala Yo solo pienso en weed y paca Relax, migo, que yo tengo mi banda Hice bien lo que banca No jodas si no hay Weed y paca Weed y paca, brillo, weed y paca Weed y paca, brillo, weed y paca Weed y paca, brillo, weed y paca Guidi baka, bicho guidi baka Polamog Polamog, Polamog Polamog, Polamog Polamog, Polamog